... Modificar el Código Penal para sancionar la difusión no consentida de imágenes o contenido de connotación sexual obtenidas con ocasión de la vida en pareja es el tenor de las mociones que analiza la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Según explicó uno de los autores, Jorge Alessandri, la iniciativa pretende castigar tanto a quienes difundan o publiquen imágenes de contenido sexual a través de internet o cualquier otro medio electrónico, como a los administradores de sitios web, que no bajen las imágenes. El diputado Desbordes ha propuesto que no partamos al tiro con penas de cárcel porque lo que queremos es desincentivar que esto ocurra, pero no queremos, nos arreglan todo con penas de cárcel, por lo tanto va a ser con multa primero y cuando ya es agravado, tiene algún agravante o tiene reincidencia, podrá terminar finalmente preso. Ya veremos si empieza en 61 días, en 541, iremos viendo la graduación. Pero en el proyecto de la diputada Orsini y la diputada Fernández hay un tema que me gustaría también destacar, que va adquiriendo mayor gravedad y mayor grado, según la forma que usted lo difunde, según lo comprometedoras que son las imágenes y entender que han habido casos en nuestro país, que hay gente que ha llegado incluso a quitarse la vida por la forma en que son divulgadas imágenes de su privacidad. El presidente de la instancia, Iván Flores, valoró el objetivo que persigue la iniciativa y se refirió a la necesidad de penalizar estos actos que aseguró son de completa deslealtad. Todo esto lo estamos juntando en un solo proyecto y buscando la manera de que se penalice este acto que no solamente es un acto de deslealtad para quien en algún momento fue la parte más importante del otro, estamos hablando principalmente de la relación de pareja, ¿cierto? Y que en rota esa relación se transforma en un enemigo del cual hay que vengarse, entre comillas, y no hacerlo en la personal, sino que además lanzarlo al mundo. Esto ha generado suicidios, ha generado problemas importantes en muchas personas y no son hechos aislados. Habemos algunos que opinamos que hay que ponerle mano dura a estos abusos. Hay otros que, y fue el razonamiento que hizo un colega reciente, dice, bueno, lo que pasa es que hay que darle una vuelta porque alguien que pudo haber cometido una falta menor, ¿cierto? Cuando es acusado de una falta que no es tan grave como publicar intimidades o cosas de esta naturaleza, ya no está con intachable conducta anterior, sino que termina en la cárcel por tal vez un delito que es menor. Hay que darle una vuelta. Yo en lo particular soy partidario de que este tipo de abuso debe ser penalizado. La comisión continuará debatiendo el proyecto de ley en una próxima sesión. Para ello, espera contar con la presencia del jefe de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la PDI. ¡Suscríbete al canal!